Despacito, adelante Adelante, ahora para atrás y todo estará como antes Así han sido mis amores Un triste cantar, un lindo llorar, piedra y flores El indio ha nacido para amar con llanto Por eso chorita yo sé llorar cuando canto Al cantarte, bailecito Me haces recordar la pluna, el colar y el huevito Dos, dos Lo de ahora con lo de antes Se van a juntar, un poquito a pasar, baile y cante La tristeza de las colas Flores sabe dar cuando se cantara mi chola El indio ha nacido para amar con llanto Por eso chorita yo sé llorar cuando canto Al cantarte, bailecito Me haces recordar la pluna, el colar y el huevito El indio ha nacido para amar con llanto